Agentes de la Policía Nacional han detenido a cuatro miembros de la misma familia al formar parte de un clan familiar de etnia gitana dedicado a la distribución de sustancias estupefacientes en el barrio Capuchinos de Orihuela. Los agentes han registrado tres domicilios donde personas drogodependientes acudían a diario para adquirir su dosis de sustancias, principalmente cocaína y heroína. Se han incautado de dinero en efectivo y 2.800 gramos de sustancia blanca en roca y polvo que era utilizada para su venta en dosis, así como para la adulteración previa para mezclar con otras sustancias. Los detenidos son dos hombres y dos mujeres de entre 19 y 52 años de edad que forman parte de un clan familiar.